cuando nosotros nos comunicamos con la iglesia, hay veces ya en algunas congregaciones que las personas están acostumbradas a escuchar términos como escatología y entonces ya poco a poco se va entendiendo, pero por lo general si yo utilizo la palabra inmediatamente la defino, cosa que el que no entendió la palabra pues puede coger la otra. Bueno, decíamos que los términos son importantes porque cada uno de estos términos trata de resumir las ideas principales, bajo esa palabra que se está usando está incluido un sinnúmero de verdades que están relacionadas, entonces es como una caja en donde usted va poniendo todas las ideas o un archivo, donde usted pone todo lo que se relaciona uno con otro lo pone en ese archivo y así va creando, antes se utilizaban folders, como nosotros estamos hoy día en la computadora antes era un archivo de metal o de madera, entonces usted ponía un sinnúmero de cartapacios y ahí dentro usted ponía diferentes escritos que estaban todos relacionados y usted entonces iba a ese archivo y buscaba lo que está relacionado con Jesús y ahí sacaba todo lo que está relacionado con Jesús, lo que está relacionado con el Espíritu y ahí sacaba todo lo que tenía que ver con el Espíritu pues todos estos nombres son como cartapacios en donde usted tiene o folders, que le dicen en inglés, en español serían cartapacios en donde usted coloca bajo ese nombre todo lo que tiene que ver con ese tema en particular ¿Me hago entender? Sí Ok, por eso son importantes los términos porque en lugar de estar dando una definición larga de todo lo que contiene cuando ya uno está acostumbrado a pensar de esa manera pues inmediatamente, sea que lo lea o que lo escuche usted ya sabe de qué se está, cuál es el tema que se está tratando ahí cuán abarcante es el tema que se está tratando pero se resume al usar el término bien, ¿qué términos nosotros aprendimos la semana pasada? vamos a ver vamos a comenzar con el sencillo que es el que vamos a estar estudiando hoy antropología, ¿qué sería la antropología? a ver Jorge, ¿qué sería la antropología? les habíamos hablado que es el hombre de antes y el hombre después de la caída cómo se puede ver a través de Jesús el hombre perfecto quizás el hombre atado ¿verdad? allí en la Biblia la idea del hombre pero no desde el punto de vista a ver de ciencia social sino más bien desde un punto de vista bíblico cómo el hombre ¿verdad? todo lo relacionado al hombre cómo cómo el hombre se ve desde un punto de vista bíblico ok bien hay elementos sociales que no se pueden obviar el problema que nosotros tenemos en en el mundo es que se trata de buscar una definición del hombre ausente totalmente de Dios y como vamos a estar viendo eso no es algo que que pueda bíblicamente aceptarse una mala antropología una antropología que es totalmente secular es una antropología que en lugar de encontrar definición del hombre en Dios lo encuentra en sí mismo y termina entonces con un concepto del hombre donde él se constituye en su propio salvador que es lo que es el humanismo en sí eso es lo que enseña así que cuando nosotros hablamos de la antropología estamos hablando de la antropología bíblica en donde muchos de los de los elementos sociales que se definen en la en la antropología secular están presentes también pero están vistos desde una perspectiva totalmente diferente ok otro de los términos que utilizamos era neumatología que es la neumatología vamos a ver alguien cualquiera el espíritu santo cuando se habla del espíritu exacto la doctrina que tiene que ver con el espíritu muy bien teología ¿qué sería teología? el estudio de la escritura ¿no? no nosotros estuvimos viendo vamos a ver Jorge ¿te acuerdas la diferencia que hicimos con el término de teología? hay dos áreas que se estudian bajo ese término sí, seguro Dios debe estar presente el estudio de Dios muy bien en la teología es el estudio de Dios teo significa Dios logía significa el estudio de Dios lo que pasa es que la palabra teología también se utiliza para para el estudio de todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios así que la antropología sería parte del estudio de la teología la cristología todas estas cosas son parte del estudio de la teología pero mirado desde un enfoque particular estaríamos diciendo que la teología es el estudio de Dios hay veces que yo digo por ejemplo cuando yo analizo la doctrina calvinista yo digo que la doctrina calvinista es teológica pero no cristológica lo que quiero decir con eso es que tiene como centro a Dios pero no tiene como centro a Jesucristo así que esa es la es una forma de uno coger y usando términos teológicos resume muchos de los conceptos que están en la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo por ejemplo en este caso ¿está eso claro? ok entonces la otra la otra palabra que estudiamos fue la cristología ¿y qué abarcaba la cristología? Jesús el estudio es el Cristo de Cristo ¿y qué de Cristo? la encarnación la naturaleza de Jesús Cristo como sacerdote como como rey sus funciones y sus obras muy bien así que la la cristología abarca todo eso en particular se enfoca en la persona de Jesucristo quién es Cristo cuál es su naturaleza es su naturaleza humana es su naturaleza divina es su lugar en la redención ya cuando entramos en lo que se llama la soteriología ¿y qué era la soteriología? la doctrina de salvación la doctrina de la salvación cuando entramos comparamos la cristología con la soteriología pues entonces ahí donde se empieza a estudiar dentro de la soteriología se empieza a estudiar las obras de Cristo lo que él hizo se estudia cómo su muerte nos afecta cómo su vida nos afecta se mira desde la perspectiva generalmente cuando se habla pero es la doctrina de la salvación en general cuando se habla de la soteriología se está hablando cómo Dios salva al hombre por qué el hombre necesita ser salvo cuál fue el método que Dios utilizó qué significa reconciliación qué significa redención qué significa justificación santificación regeneración adopción y todo eso entra dentro de la de la soteriología todo eso Saúl una pregunta primero buenas no los saludé al entrar así que los saludo ahora igualmente bueno no sé si no quiero desviarlos del tema no sé si no quiero demorar digamos la clase pero vos dirías que el calvinismo no es cristológico justamente por su soteriología no yo voy más allá no es cristológico porque Cristo no es el lugar en donde la elección acontece y Cristo no tiene ningún lugar dentro del concepto de la elección calvinista pero eso es resultado o causa de cómo el calvinismo entiende la soteriología no eso es causa de cómo el calvinismo entiende la teología es decir la doctrina de Dios lo que da definición a la doctrina calvinista es la doctrina de Dios no la doctrina de Jesucristo entonces ellos entienden que puesto que Dios es soberano entonces ahí es donde entra la teología porque empieza ahora a presentar quién es Dios Dios es soberano Dios es libre entonces bajo ese concepto es donde entonces entra Dios actúa de la forma que actúa porque él pretende procurar su gloria cuando él condena a unos para perdición es que Dios quiere procurar su gloria cuando Dios elige a unos para salvación es porque Dios quiere procurar su gloria en todo momento es Dios buscando gloria para sí mismo en la doctrina calvinista y por eso es que muchas veces se trata de definir la idea bajo el concepto es Dios por nosotros o Dios para sí mismo entonces cuando decimos Dios por nosotros ahí donde se introduce la doctrina de Cristo porque si es Dios actuando por nosotros el lugar donde Dios actúa por nosotros es en Cristo y por lo tanto cada acción de Dios es acción por nosotros porque es acción en Cristo ahí es donde está la diferencia entre uno y otro lo que da definición a la doctrina de la elección calvinista es su teología lo que da definición a la doctrina de la elección cristocéntrica es la persona de Jesucristo y cada acción de parte de Dios es una acción que no puede ser vista aparte de Jesucristo y de esa manera entonces la doctrina de la encarnación y de la persona de Jesucristo desempeña el papel más importante en la revelación de esta doctrina ok bien más adelante quizás podríamos hablar un poco más de eso ok entonces ¿qué nos quedamos? ¿qué nos faltó? ok la escatología la escatología es un concepto muy importante la doctrina de la escatología vamos a ver ¿qué sería la doctrina de la escatología? los eventos finales muy bien ¿alguna otra idea? ok eso lo vamos a ver con más detalle pero es importante algo nosotros de manera bien resumida dijimos la escatología es el estudio de los eventos finales pero nuestros conceptos de lo que son los eventos finales tiene un problema que para nosotros los eventos finales tienen que ver con el fin de la historia y ahí entonces nosotros colocamos por ejemplo la venida de Cristo la resurrección de los muertos el juicio final entonces nosotros miramos a ese a ese momento y decimos todavía eso no ha llegado la escatología bíblica nosotros tenemos que entenderla como originalmente surgió la escatología bíblica surge en Génesis en Génesis 3.15 realmente todavía podríamos verlo desde un ángulo diferente podríamos decir que la escatología bíblica comienza en Génesis 1 pero partiendo del momento de la caída la escatología se inicia cuando Dios hace la promesa de que el hijo de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y de ahí en adelante todo lo que se dice es esperando ese momento así que la escatología está íntimamente relacionada con el hijo de la mujer que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y si ese si nosotros entendemos el concepto de la escatología desde la perspectiva entonces vamos a llegar a la conclusión de que la la escatología es una escatología que está centrada en la persona de Jesucristo y por lo tanto es una escatología cristocéntrica en ese sentido ok pero de eso vamos a abundar yo creo que desde el mismo principio es importante que se entienda que la escatología no es simplemente hablar del fin sino hablar de lo que Dios había propuesto hacer al fin de los tiempos y si eso llegó o no porque los apóstoles hablaban de que los últimos días habían llegado y por qué nosotros hablamos de que todavía los últimos días no han llegado por qué esa diferencia nosotros no encontramos eso visto de esa manera en la Biblia y son los evangelios libros escatológicos a ver si yo les preguntara cuáles son los libros escatológicos de la Biblia quizás me digan bueno Daniel Apocalipsis quizás puedan decir en algunas porciones de los profetas pero son los evangelios los cuatro evangelios son escatológicos las epístolas de Pablo son escatológicas esa es la pregunta que tenemos que hacer y ahí es donde entonces nosotros podemos ver la escatología es mucho más que simplemente decir los últimos días que nosotros estamos esperando es más abarcante que eso así que ese es un elemento importante para entender a Pablo en particular y también para entender a Jesucristo y lo que los evangelios nos enseñan acerca de quién es Cristo está es una enseñanza que está enraizada en la escatología realmente muy bien ¿alguna pregunta de esto? muy bien pues ¿faltó algo más? estudiamos neumatología estuvimos hablando de eso escatología neumatología soteriología hablábamos de la angelología que es la doctrina de los ángeles la cosmología que es la doctrina de la creación doctrina que es muy importante para entender también la revelación en Cristo pero todo eso lo vamos a ir encajando más adelante ok vamos a comenzar hoy con la antropología hablar un poquito cerca de esa antropología y yo quiero que ustedes vean desde el principio que la antropología bíblica es una antropología cristocéntrica y decíamos así porque la antropología encuentra realmente su plena definición en la persona de Jesucristo Cristo es el hombre ideal Cristo es el hombre realmente lo que nosotros tenemos hoy día no es la humanidad que Dios creó y por lo tanto nuestra antropología definida desde nuestra perspectiva va a ser no va a ser totalmente una definición de lo que es el hombre por cuanto la humanidad que Dios creó originalmente no existe nosotros no tenemos eso por lo tanto entonces nuestra antropología va a ser limitada cuando llegamos entonces a la persona de Cristo en Cristo donde la humanidad perfecta humanidad reside y por lo tanto él es el lugar en donde nosotros tenemos que encontrar una definición de lo que es la antropología pero en el día de hoy yo me voy a enfocar la antropología desde el punto de vista como comienza en Génesis y que nos dice el libro de Génesis acerca de que es el hombre y vamos a quizás uno que otro pasaje fuera de Génesis pero nos vamos a enfocar en Génesis en el día de hoy así que es una definición de lo que es el hombre y la estudiamos porque es esencial para entender la obra de Cristo y eso es un problema muchas veces cuando nosotros leemos ya sea bueno cuando leemos el Nuevo Testamento tenemos muchas veces problemas en definir muchas de las terminologías que se emplean porque nuestro nuestro concepto de lo que es el hombre en este caso está limitado y entonces encontramos que hay una serie de expresiones que se emplean en el Nuevo Testamento que tienen que ver con el hombre lo que es el hombre y al no entenderla entonces cogemos y empezamos a espiritualizarlo por ejemplo yo creo que yo hablé algo así la semana pasada el nuevo hombre y el viejo hombre para nosotros perdió el concepto histórico redentor que esa expresión tiene cuando hablamos histórico redentor significa como Dios ha venido actuando en la historia para redimir al hombre y las diferentes revelaciones que han acontecido es decir la revelación de Dios como se ha ido manifestando a través de la vida de Israel a través de la creación a través de Adán como Dios se reveló entonces nosotros no entender ese trafondo ahora el viejo y nuevo hombre nosotros lo entendemos desde una perspectiva más subjetiva empezamos a espiritualizar los conceptos porque le hemos quitado el trafondo histórico que tenía ahora si nosotros podemos entender el trafondo histórico pues entonces podemos definir mejor la obra de Jesucristo sin tener que recurrir a conceptos más subjetivos así que por eso es importante al estudiar esta rama de la teología es para poder entender a Jesucristo y básicamente todo lo que nosotros estudiamos es para poder entender la revelación que ha acontecido en la vida muerte y resurrección de Jesús así que en este estudio nos vamos a estar moviendo desde el primer Adán nos vamos a ir moviendo progresivamente hasta el segundo y último Adán que es la humanidad escatológica una humanidad que Dios había tenido en mente y que Dios habría de cumplir la escatología voy a introducir una palabrita aquí también que se utiliza mucho en la teología en la escatología nosotros volvemos a la protología y la protología significa el estudio del principio y claro en la teología el principio de las cosas el principio de la creación el principio de Adán el principio de la tentación ha sido tan importante que se le ha asignado una rama particular a eso que se le llama la protología así que el principio define el final y el final define el principio lo que ha acontecido al principio de la historia va a definir lo que va a acontecer al fin de la historia y lo que acontece al fin de la historia no lleva otra vez al principio hay que volver hay ciertos elementos un poquito diferentes podríamos decir más adelante se lo vamos a ver pero en esencia la relación entre el principio y el final es que la relación es que el principio ha sido dañado o ha caído bajo la maldición y por lo tanto ahora las obras de Dios tienen como finalidad el restaurar restaurar la creación volverla a su relación original así que lo que nosotros hablamos del fin de la historia no es otra cosa sino volver a Génesis 1 por eso decía que Génesis 1 también podemos verlo como escatología porque es un anticipo de lo que va a ser el fin realmente es el hombre volviendo a su relación con Dios es la creación volviendo otra vez a su estado original la palabrita protología usted la va a encontrar en libros de teología se va a encontrar no se utiliza tan a menudo como en la como la escatología pero sí aparece también como un área particular de estudio y también nosotros estudiamos al hombre porque es objeto de la creación al igual que la redención cuando hablamos de la creación y qué es lo más importante de la creación lo importante de la creación no es el sol la luna las estrellas los animales las plantas eso no es lo importante lo importante de la creación es el hombre todo se fue moviendo para enfocarse este hombre Dios lo ha creado y lo ha creado y le ha dado un reino para que él pueda entonces vivir en ese reino la creación en sí el enfoque principal es desde el punto de vista de la creación es el hombre y desde el punto de vista de la redención es lo mismo es el hombre pero yo he incluido que dentro de esa redención también se encuentra el mundo porque al principio aunque el hombre es la figura importante de la creación el hombre no se puede entender inseparable de la creación inseparable del mundo está conectado al mundo es parte del mundo y usted no puede entender al hombre aparte de ese mundo y eso tiene unas consecuencias tremendas para la teología más adelante lo vamos a estar viendo es muy importante es un concepto bien sencillo pero es muy importante cómo vamos a entender al hombre en relación con la creación y la Biblia habla y Pablo lo hace por ejemplo en Romanos y Cristo también lo menciona que la redención es redención de todo es redención del hombre pero es también redención del mundo del hombre en el Antiguo Testamento nosotros vemos algo similar cuando se habla de la redención de Israel Israel ha de ser redimido pero también va a ser redimida su tierra la tierra que había caído bajo las manos enemigas ahora va a volver otra vez a Israel Israel vuelve a su tierra el templo es restaurado porque Israel es inseparable de su tierra así que la creación es lo mismo usted no puede separar al hombre de su mundo cuando usted lo separa ¿qué sucede? eso es lo que vamos a estar viendo más adelante la redención también es la restauración del hombre como criatura ¿por qué podemos hablar de eso? porque el mundo se pierde y el hombre se pierde cuando él desea elevarse a un estatus a una posición más elevada de lo que él es y en este caso él es criatura y por lo tanto la restauración es volver al hombre a esa conciencia de criatura y eso otra vez tiene unas tremendas implicaciones si usted es criatura ¿qué sucede cuando usted es criatura? ¿cómo eso lo afecta a usted? ¿cómo lo afecta en la adoración? ¿cómo lo afecta en su relación con la creación? todo eso está bajo ese concepto otra vez así que hay que redimir al hombre para volverlo a su estatus de criatura y no hay salvación para el hombre fuera de ese estado así que la redención así que usted puede ver que todo esto redención creación es muy importante cuando lo miramos de la perspectiva del hombre y lo que significa el hombre original lo que significa el hombre redimido todo está asociado con esto bien vamos a ver al hombre en Génesis vamos a ver qué nos dice Génesis y vamos a ir a comenzar con Génesis 2 en lugar de Génesis 1 vamos ahorita a coger Génesis 1 pero aquí me parece que es uno de los pasajes un poquito más quizás mejor organizado para nuestro propósito de paso una palabrita que es importante que ustedes aprendan es lo que se le llama Ordus Salutis Ordus Salutis y Ordus Salutis se los digo como en muchas ocasiones ustedes lo van a encontrar significa el orden de la salvación y ese concepto lo que enseña es trata de coger y poner todo lo que tiene que ver con la salvación en orden es donde usted va a encontrar por ejemplo que el Ordus Salutis de los calvinistas es diferente al Ordus Salutis o el orden de salvación de los luteranos y así porque para darle una idea el Ordus Salutis de los calvinistas enseña que usted necesita primero ser elegido segundo usted necesita ser llamado después usted necesita ser regenerado luego entonces viene la fe luego viene la justificación y luego viene la santificación así que cuando ahora la persona que cree en ese orden lee la Biblia la lee con esos lentes y va a buscar va a coger la Biblia y la va a definir a la luz de esos conceptos yo estuve cuando comenzamos este estudio nosotros estuvimos hablando de que la revelación bíblica es una revelación que está más bien es como una narrativa es una narración no tiene ese orden sistemático que muchas veces nosotros queremos ponerle de hecho usted va a encontrar libros de teología hay una rama de teología que se llama la teología sistemática y la teología sistemática lo que trata de hacer es coger la Biblia y empieza a buscar todos los versículos y los organiza de esa manera y entonces comienza hablando de la creación y busca todo lo que tiene que ver con la creación habla del hombre coge todo lo que tiene que ver con el hombre y así sigue con toda la doctrina entonces usted coge un libro de teología sistemática y usted lo ve organizado de esa manera y cuál es el problema con ese sistema el problema es que son versículos sacados fuera de contexto y a usted sacar un versículo fuera de contexto usted no puede ver todas las implicaciones de ese versículo y llega entonces a conclusiones que no son las que realmente el autor quería es uno de los problemas que hay con eso y cuando entramos en esta doctrina de lo que es el hombre uno de los problemas que hay precisamente es ese que se cogen versículos y se hace una cadena de versículos entonces a la luz de toda esa cadena se llegan ciertas conclusiones que a veces son erradas y usted se va dando cuenta aún en este mismo estudio que estamos teniendo usted se va a dar cuenta quizás más adelante así que vamos a comenzar con Génesis 2.7 dice entonces Jehová Dios busque en su Biblia y tenga la mano entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado yo quiero anticipar todo lo que nosotros vamos a estar estudiando es bien resumido ok nosotros no podemos entrar en muchos detalles porque es más abarcante y habría que tendríamos que coger y analizar otros pasajes que no vamos a estar tocando pero todo esto es darle a ustedes una idea de la importancia de cada una de estas ramas de estudio entonces lo primero que nosotros tenemos aquí es que el hombre es creación y quizás para nosotros eso es muy obvio pero ahorita vamos a ver que no es tan obvio como a veces nosotros pensamos entonces el hombre es creación ¿qué significa eso que el hombre es creación? bueno primero que surge no era el hombre surge no era como lo es el sol la luna las estrellas los ángeles no era comenzaron a existir y cuando usted lee el libro de Génesis Dios se está creando de la nada y de la nada surge entonces ahora todo lo que existe por voluntad de Dios entonces el hombre en ese sentido es criatura es una creación y por lo tanto es una criatura y como criatura hay muchas cosas que están relacionadas con eso como criatura él es una criatura dependiente su vida no es una vida propia es una vida que está siendo comunicada por Dios no es una vida que él posee en sí mismo la criatura depende del creador no puede existir independiente del creador el problema que nosotros tenemos es que dentro de este concepto del hombre como criatura como se ha perdido porque hay otros elementos que se han añadido que yo voy a hablar de eso ya mismo al perderse el hombre como criatura el hombre ahora se le atribuyen ciertas características y cualidades que realmente él nunca ha poseído el hombre como criatura decíamos que encuentra su existencia su vida su salvación si usamos ese concepto después del hombre caído se encuentra precisamente en ese hecho de ser criatura porque como criatura él depende de Dios y al depender de Dios se reconoce que su única fuente de existencia está en Dios no en sí mismo está en Dios cuando el hombre abandona ese estado de criatura y quiere ser como Dios él está entrando en un área de total independencia y cuando tú quieres vivir independiente de la fuente que te sostiene pues tú vas a morir tú no tienes existencia aparte de eso y el problema del hombre precisamente era ese cuando él peca él abandona ese estado de criatura cuando nosotros vamos a Filipenses Filipenses 2 en donde el apóstol Pablo habla de Cristo que era en forma de Dios y convierte en siervo Pablo está usando este concepto y Pablo está diciendo que el hombre que era criatura quiso ser como Dios y Dios que era Dios en sí mismo se hizo criatura para salvar al hombre así que el hombre se perdió cuando quiso hacerse como Dios y Dios salvó al hombre haciéndose criatura indicando con esto que la salvación solamente el hombre puede poseerla en estado de criatura no queriendo ser como Dios la encarnación de Jesucristo nos habla de eso usted puede ver la relación que todo esto tiene así que ser criatura es muy importante porque significa que como criatura el hombre que tiene esa conciencia de criatura depende a Dios depende de Dios y no solamente depende de Dios adora la adoración es propia es real cuando el hombre reconoce que es criatura tan pronto el hombre se quiera hacer como Dios entonces ya él no adora él quiere ser adorado y ese es el problema la idolatría es eso es haciendo algo objeto de adoración y así que cuando el hombre quiso hacerse como Dios eso es lo que ha sucedido la adoración está íntimamente relacionada al concepto de criatura porque el concepto de la criatura sostiene que Dios es el que me sostiene a mí no soy yo quien sostengo a Dios Dios me ha creado a mí yo no creí a Dios en la filosofía hoy día nosotros decimos encontramos en el mundo secular que dice Dios al principio creó al hombre pero ahora el hombre le ha devuelto el favor que está diciendo esa expresión está diciendo que cuando el hombre era ignorante según esta filosofía cuando el hombre era ignorante el hombre decía que Dios lo había creado pero después descubrió que fue él quien creó a Dios que Dios no existe que es un producto del hombre eso es lo que esa expresión realmente significa así que el concepto de la criatura es importante como criatura el hombre no tiene preexistencia que son uno de los elementos importantes en esta doctrina es el hecho de que el hombre no tiene preexistencia ¿qué significa preexistencia? Antonio ¿qué significa preexistencia? por ejemplo yo lo entiendo como que antes que Dios no había nadie antes que Dios no había nadie ok es decir que el hombre tiene preexistencia que el hombre no hay un estado anterior antes de la creación del hombre por ejemplo hay personas que dicen y he escuchado mucho que éramos ángeles por ejemplo preexistencia significa que tuvo existencia antes de ser creado decir que el hombre tenía preexistencia es decir que el hombre ya existía antes de ser creado en el mundo ¿cómo existía? bueno ahí es donde viene entonces el concepto de alma más adelante veré alma o espíritu es decir que existía como un ser incorpóreo sin cuerpo y es una doctrina creo que uno de los primeros en enseñarla fue Orígenes uno de los padres de la iglesia cristiana Orígenes en donde decía que nosotros antes existíamos en el cielo como alma o espíritu dependiendo la palabra que quieran usar y entonces Dios creó un cuerpo en donde colocó ese espíritu o esa alma y entonces ahora el hombre llega al mundo y poco a poco va haciendo conciencia de su propia existencia y él quiere volver a la fuente de su origen donde él existía algunos llegan al punto de decir que el hombre es una emanación de Dios una emanación de Dios es decir ha surgido de Dios ese espíritu o alma como quieran llamar es inmortal y por lo tanto por ser inmortal y Dios es el único inmortal es una emanación de Dios entonces ahora ese espíritu es colocado en el hombre y algunos entienden que poco a poco el hombre va entrando en conciencia de su estado celestial y quiere volver otra vez a unirse con Dios otros pues no llega al plano de hablar de volver a entrar en conciencia de todas estas cosas sino que simplemente como espíritu entramos en este cuerpo el hombre ahora está viviendo su experiencia en la tierra y hoy día quienes son quienes enseñan esa doctrina los mormones los mormones tienen esa idea de la preexistencia del hombre a veces se toma Jeremías 1.4 para probar esa idea hay otros pasajes que toman pero le voy a dar solamente uno dice Jeremías 1.4 vino pues palabra de Jehová me diciendo antes que te formase en el vientre te conocí antes que naciese te santifique te di por profeta a las naciones y entonces los mormones citan este pasaje para hablar de la preexistencia del hombre vamos a ver ¿podría este pasaje probar la preexistencia del hombre? a ver Javier si está por ahí sí, sí estoy pero bueno lo que pasa es que nunca yo lo vi de esa manera y como que me resulta fácil de rechazar pero no estudié el asunto como para ver qué argumentos presentan más allá de lo textual a mí me parece una forma no estoy diciendo que sea una forma figurativa de hablar de Dios como si fuera simplemente una metáfora sino que Dios está diciendo que tenía planes para esa vida antes de producirla digamos de darle inicio pero no no que esa vida ya existía o por lo menos me parece fácil argumentar de esa manera muy bien ¿alguien más? ellos utilizan la palabra conocer y santificar esas son las dos palabras que emplean conocer significa ya yo teníamos una relación tú y yo así que ellos basan su interpretación en eso no estamos diciendo que esa es la interpretación esa es la forma de interpretarlo y que Dios entonces en el cielo pues ya conocía esa criatura ya la había santificado era una criatura pura y entonces ahora esta criatura estaba descendiendo a la tierra en este caso estaba descendiendo en el profeta Jeremías es una proviene de entender mal la palabra conocer y entender más la palabra santificar en particular la palabra conocer es como el pasaje que dice que Caín conoció a su mujer que a todo el mundo le causa tanto problema si solamente estaba Adán y Eva como es posible que Caín conociera a la mujer de él en el país que nombra en la ciudad que se nombra en la Biblia y es sencillamente porque la palabra conocer nos está entendiendo bien la palabra conocer simplemente en este caso y pasa en otros lugares tiene que ver con elección en este caso en el caso de Adán y de Caín por ejemplo se dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo y luego más adelante se dice que Caín conoció a su mujer pues la palabra conocer tanto para Adán como para Caín pues significa simplemente tener relaciones sexuales y como resultado nace un hijo la palabra conocer se utiliza como sinónimo de elección y uno lo puede ver por ejemplo en me acuerdo ahora Éxodo 33 donde Dios le dice a Moisés yo te conocí y Moisés responde a Dios si me conociste pues entonces aclúa de esta manera entonces lo que estaba hablando es como Dios había elegido a Moisés y había hecho este pacto con Moisés y aquí pues tiene la misma idea conocer significa simplemente de que Dios había determinado que Jeremías fuera el profeta de Dios y la palabra santificar significa de que lo había apartado para esa función particular así de sencillo pero usted puede ver como muchas veces se utilizan pasajes y se sacan así fuera de contexto otra de la iglesia que fue muy conocida hace un tiempo atrás ya el fundador murió y no se escucha casi era creciendo en gracia y una de las doctrinas esenciales de ello era esta de que el hombre ya tenía preexistencia eran ángeles en el cielo que ahora estaban tomando cuerpo bien así que el hombre no tiene preexistencia el hombre es una criatura y el pasaje lo dice en el mismo génesis 1 se habla de la creación de la nada y como la palabra de Dios es la que trae la existencia a todas estas cosas génesis 1 no es simplemente la creación del hombre es la creación de Dios es el principio cuando Dios empieza a crear pero con un énfasis particular en el momento en que Dios crea este mundo pero Dios es el mismo creador de los ángeles los ángeles no tenían preexistencia no eran emanaciones de Dios si fueran emanaciones de Dios entonces serían divinos y así que de todo eso son problemas que crea una doctrina como esa no solamente eso sino que la doctrina de la resurrección se pierde por completo en una doctrina como esta se parece más a una doctrina de reencarnación que de resurrección ok así que el hombre es criatura otra de las cosas es que el hombre como criatura proviene de la tierra usted sabe el pasaje nos dice que Dios cogió al hombre y lo formó de la tierra el nombre Adán proviene de Adamash Adam y Adamash es lo mismo lo único que Adamash ha sido traducido Adam se dejó sin traducción la palabra hebrea para hombre es Adán en hebreo y la palabra tierra es Adamash aquí en Génesis es Adamash indicando que el hombre fue tomado del Adamash el hombre fue tomado de la tierra así otra vez es para enfatizar en esta idea del origen el hombre procede de la tierra lo único el único elemento porque vamos a encontrar que también los animales proceden de la tierra muchos de ellos y es para indicar en este caso particular la intervención directa de Dios en esta criatura que es más especial que ninguna otra porque hay una intervención más directa de parte de Dios esas son las metáforas que se emplean para tratar de hablar de eso Dios formando con sus manos a este hombre del barro para traerlo a la existencia así que él era polvo y ese es el concepto que luego vamos a ver más adelante cuando se habla del pecado polvo eres y al polvo volverás porque el hombre es de Adamash procede de la tierra ¿alguna pregunta? cualquier cosa que quieran interrumpir pueden hacerlo lo otro es que el hombre como criatura está sometido a Dios el hombre hay veces que entra toda esta controversia del libro albedrío si el hombre tiene libro albedrío bueno todo depende de lo que se quiera entender con eso pero la pregunta es ¿tiene el hombre o Dios creó al hombre para poder decidir lo que él quisiera hacer con su vida? bueno algunos creen que Dios cuando creó al hombre lo creó neutral que no era ni bueno ni mal y que el hombre podía decidir obedecer o desobedecer el hombre el hombre como criatura no tiene esa ni capacidad ni autoridad no tiene ese derecho de hacer lo que él quiera hacer que Dios crea al hombre y dice bueno lo que tú quieres hacer eso realmente no es el hombre tiene sí Dios le dio la facultad de decir no decir sí pero no le dio el derecho de hacerlo no le dio la autoridad para hacerlo él tenía la facultad de hacerlo pero no la autoridad para hacerlo porque si tenía si Dios viene y dice cualquier cosa que tú decidas está bien pues él podía decidir el camino de maldad o el camino de bondad el camino justo pero eso no es como criatura el hombre está sometido a Dios si podemos usar algún concepto quizás para ser un poco más entendible estaba obligado a Dios él no podía determinar cómo vivir y el camino escoger era el creador quien lo determinaba así que en ese sentido es que hablamos como criatura está sometido a Dios y estará sometido a Dios siempre la criatura es criatura porque obedece desde el punto de vista de cómo afecta eso a la salvación bueno cuando Dios redime al hombre lo redime para que el hombre pueda entender que el camino a ser criatura es el más seguro para él porque no solamente la ayuda a depender de Dios sino entender que el camino de Dios es el mejor camino y eso es precisamente lo que cuando hablamos de que la criatura está sometida a Dios eso es lo que enfoca es el hombre que entiende que su existencia no puede ser determinada por él como hombre él necesita entender que lo que Dios dice y lo que Dios pide es lo mejor para él como criatura y en nuestra vida eso es lo que nosotros vamos a aprender realmente después de nuestro estado caído que hemos vivido tratando de ser como Dios y la sociedad y el mundo vive de esa manera quiere independizarse totalmente de Dios descubre que no tiene esa capacidad y ahí es donde nosotros no hay vida no hay felicidad aparte de someternos a Dios y usted no se somete de usted a lo que va a encontrar un camino que está determinado por la sabiduría del hombre y usted no se entiende a usted mismo el hombre es tan y tan complejo por eso existen los psicólogos porque otro quiere a ver si me puede entender a mí porque yo mismo no me entiendo pues el hombre llega a un punto donde reconoce el camino de Dios es el mejor lo otro es que también como criatura el hombre no puede existir sin Dios el hombre no solamente vino la existencia por Dios sino que es Dios quien sustenta la vida del hombre es decir Dios comparémoslo con un switch usted tiene el switch y usted prende la luz o la apaga cuando usted la prende hay una conexión entre la electricidad que entra a la casa y la bombilla y usted lo que hace es que permite que esa electricidad llegue a la bombilla y la bombilla entonces se ilumine tan pronto usted la apaga baja el switch y se apaga la luz pues la existencia del hombre es así mientras el hombre viva en relación con Dios que es la fuente de la vida Dios sustenta esa vida cuando esa relación se pierde el hombre vuelve a lo que era porque el hombre no tiene nada en sí mismo todo lo que él posee lo posee por voluntad de Dios la vida del hombre es una vida en relación no es una vida como como una como algo que Dios colocó en el hombre la vida es algo que está en Dios y el hombre la disfruta por su relación con Dios ahí donde entra la doctrina de la inmortalidad que más adelante vamos a hablar ya mismo de ella en donde viene la pregunta es el hombre inmortal en sí mismo en otras palabras tiene el hombre vida en sí mismo o necesita de estar conectado con Dios en esta relación Dios criatura para el hombre poder existir así que esa es una de las preguntas de esa área el hombre no puede tener existencias de Dios como criatura y tiene su vida del espíritu de Dios es donde entra la doctrina del espíritu y ahora vamos a hablar un poquito de eso bien así que el hombre es criatura y que nos dice el hombre como criatura bueno el pasaje nos dijo ahí en en Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida no tenga esa idea Dios coloca en el hombre aliento de vida usted puede ver que la vida está conectada con el aliento que más adelante se le va a llamar espíritu de vida o aliento de espíritu de vida son diferentes expresiones y dice entonces que como resultado de eso el hombre fue un ser viviente así que usted puede darse cuenta que el hombre que Dios ha formado del polvo no tiene vida la vida viene cuando el espíritu Dios sopla en él este aliento de vida entonces él se convierte en un ser viviente note esa palabrita ser viviente así que el aliento de vida es lo que a menudo se le se llama espíritu de vida o a veces simplemente espíritu a veces se habla de Dios como el Dios de los espíritus y es para decir que es es el Dios que preserva la vida de las criaturas es la forma de hablar es la forma de la palabra espíritu es para hablar que nuestra existencia nuestra vida real está conectada a Dios no es independiente de Dios tan pronto el espíritu de vida llega entonces el hombre se convierte en un ser viviente tan pronto el espíritu de vida o el aliento de vida se quita el hombre entonces deja de existir la palabra ser viviente es importante también entenderla en este contexto porque se está hablando de que el hombre es un ser viviente y la palabra ser es alma así que en este sentido el hombre como criatura es un hombre que es alma hay una diferencia en decir que tiene alma y que es alma es un alma viviente dice el pasaje y esa expresión alma viviente se utiliza para toda criatura que tiene movimiento las plantas no son seres vivientes los animales son almas vivientes entiendes donde hay movimiento se le llama espíritu de vida porque el ese esa criatura que es simplemente cuerpo en que es simplemente cuerpo esa criatura que es simplemente cuerpo en el momento en que el espíritu de vida entra entonces se convierte en un ser viviente y ese ser viviente es diferente a los otros seres vivientes o esa alma viviente es diferente a las otras almas vivientes porque el hombre es un alma viviente y la palabrita alma aquí entra un significado muy importante la palabra alma a diferencia del espíritu es conectando al hombre a su mundo la palabra alma conecta al hombre con el mundo la palabra espíritu conecta al hombre con dios así que cuando si usted hace una investigación de la palabra alma usted se va a dar cuenta de eso que siempre se habla de todas aquellas experiencias que el hombre tiene por ejemplo dios le dice a israel dios le dice este cuando venga en extranjero a ti tú trátalos bien porque tú conoces el alma del extranjero que significa conocer el alma del extranjero dios le está diciendo tú fuiste esclavo tú viviste en tierra extraña extranjero y tú sabes lo que significa vivir una experiencia como esa así que conocer el alma del extranjero es tú conoces por experiencia propia lo que significa vivir como extranjero es que la palabra alma es una descripción en este caso en particular del israel que ha experimentado el vivir bajo esclavitud y eso es lo que la palabra alma hace así que una alma conecta al hombre con el mundo y su experiencia en la tierra espíritu conecta al hombre con dios y por eso es que aparece donde viene la doctrina del espíritu santo otra vez para hablar de esta conexión como otra vez regresa esta conexión entre el creyente y dios nos van siguiendo ¿verdad? una pregunta si yo tenía tenía entendido que Nefesh la palabrita que se traduce como alma que dice fue el hombre un alma viviente aplicaba solamente a la humanidad no ahora mismo vamos a hablar de eso ah mira bueno bueno entonces espero si no si acaso no está entonces me hace la pregunta ok bien entonces hasta aquí viene este concepto de alma es un alma viviente es para describir el hombre experimentando la creación en este caso el hombre ahora despierta la creación y como alma viviente él se relaciona con todo lo que dios ha creado como alma viviente él tiene conciencia de sí mismo tiene conciencia de que existe él entra a una relación especial con dios él tiene diálogo con dios es un ser personal un ser que puede hablar de dios como un tú y dios puede referirse a él como un yo él se refiere a sí mismo como un yo y a dios como un tú hay esta relación de diálogo ese es el hombre que ha sido creado por dios que entra en esta conciencia y es alma viviente en ese sentido luego entonces viene el versículo 8 lo vamos a leer luego entonces el hombre como ser viviente es también carne carne son conceptos importantes la biblia habla de carne habla de cuerpo pero carne implica los físicos los físicos del ser humano el hombre es carne y en el nuevo testamento nosotros vamos a encontrar que carne se utiliza para otra vez muy relacionado con alma porque habla del hombre en su experiencia también en el mundo pero la palabra carne también es para hablar de las limitaciones del ser humano no solamente para los físicos sino también las limitaciones del ser humano las debilidades del ser humano y también la palabra carne en particular en el nuevo testamento la vamos a encontrar utilizada como sinónimo del estado caído del hombre pero uno tiene que tener en mente todo esto significado porque de lo contrario vamos a llegar a conclusiones que son incorrectas el hombre cuando Dios lo crea lo crea con carne pero se enfatiza en el elemento físico y en el elemento de su experiencia en el mundo porque este hombre que Dios ha creado lo ha creado en un mundo físico y eso es importante para nuestra doctrina de la redención de la creación es importante el hombre ha sido creado en un mundo físico y depende de un mundo físico él necesita el aire necesita la vegetación para su existencia todo lo que ha sido creado está conectado con este hombre y en ese sentido viene viene la idea ¿no? ¿por qué esto es tan importante? el hombre como carne conectado a un mundo físico porque el hombre tiene una naturaleza física generalmente cuando se habla del hombre y se mira desde el punto de vista de alma viviente es para enfatizar de que el hombre lo físico del hombre no es importante sino que lo importante del hombre es el alma y el espíritu entonces ahí entramos en el terreno del platonismo la doctrina de platónica enseñaba que el hombre tenía carne y viene la doctrina de la preexistencia el hombre existía antes Dios lo colocó en la carne y lo colocó en una prisión y lo que lo que tiene conciencia es el alma entonces el alma fue colocada en el hombre y ahora hay que morir para salirse del alma para que el hombre pueda gozar plenamente de su existencia tiene que salirse del cuerpo el alma tiene que separarse del cuerpo entonces entrar a Dios porque el alma es inmortal según platón es una emanación divina y por lo tanto ahora el hombre tiene que liberarse de su carne de su cuerpo físico de lo físico del hombre porque lo físico es una prisión en el concepto bíblico no es así en el concepto bíblico la carne es creación y entra dentro de la categoría era bueno en gran manera todo lo que Dios creó vio que era bueno en gran manera el cuerpo fue creado Dios dio forma particularmente para indicar la importancia de ese cuerpo así hay donde entra en pugna la doctrina hebrea el concepto hebreo del hombre con el concepto griego platónico en donde en el concepto hebreo la carne humana tiene que ser redimida y hay donde viene la doctrina de la resurrección corporal mientras que en el concepto platónico la carne es un estorbo para la felicidad plena y por lo tanto la muerte se convierte en una bendición mientras que en el concepto hebreo la muerte es una maldición así que esas son diferencias que uno puede ver y las personas que han adoptado la doctrina de la inmortalidad del alma pues tienen un problema tremendo al mirar el concepto hebreo de lo que es el hombre el hombre es carne necesita carne es una criatura que se define en términos de carne tan pronto usted le elimina la carne ya entonces usted ya no no es la humanidad que Dios creó porque la humanidad que Dios creó es una humanidad física en un mundo físico y qué implicaciones tiene esto vamos a ver alguien me puede decir qué implicaciones tiene de que el hombre vive en un mundo es físico y vive en un mundo físico para nuestra doctrina de la salvación mortalidad y inmortalidad sí pero la idea del mundo físico y el hombre físico la doctrina de la salvación el hombre depende de Dios bueno sí eso es cierto pero noten las implicaciones de esto si el hombre fue creado y su existencia se define en términos físicos entonces necesita un mundo físico para él existir tan pronto tú eliminas esa conexión entonces la redención del hombre se entiende como la muerte de separación de la carne y tú entonces vives con Dios en el cielo no hay necesidad de la restauración del cosmos de la restauración del mundo entonces muchos cristianos creen que cuando Cristo venga nos va a redimir de esta tierra y nos va a llevar al cielo y nuestra existencia es una existencia celestial pero cuando vamos a la Biblia Romanos 8 Cristo mismo habla de que la creación misma va a ser librada de la corrupción y se conecta entonces la redención del cuerpo humano con la redención del mundo indicando con esto que la salvación necesita no solamente librar al hombre de la corrupción sino también librar al mundo que le da su sostén y su existencia porque Dios lo creó para gobernar este mundo reinar en este mundo tan pronto usted elimina eso entonces pues la doctrina de la redención no es el volver la creación de Dios a su estado original sino que es un concepto más platónico porque en el concepto platónico la creación no es esencial porque el hombre vive en una idea la idea es la realidad y por lo tanto es volver a esa idea ver a esa realidad muy bien así que esa es la conexión entre uno y otro entonces el hombre es entonces carne y como carne una de las cosas que decíamos entonces que el hombre es un alma viviente el concepto de alma viviente también es importante porque usted va a encontrar el problema es la traducción usted va a encontrar que el hebreo habla de almas muertas así que hay almas vivientes y hay almas muertas cuando se habla de un alma muerta lo que se está diciendo es un ser humano que ya no disfruta el mundo y por eso es que dice los muertos nada saben no tienen más memoria de lo que pasa bajo el sol porque son almas o seres que han dejado de vivir entonces el concepto de almas muertas es para describir ese tipo de hombre y alma viviente es para describir el hombre que tiene existencia y eso hay mucha evidencia bíblica para esto pero no tenemos tiempo vamos a ver el concepto de alma para que tengan claro esto que fue la pregunta de Javier en Génesis 1.20 Génesis 1.20 dice dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes en hebreo es nefesh viviente lo mismo que dice para el hombre el hombre fue creado un nefesh viviente nefesh es la palabra que se ha traducido como alma pues en Génesis 1.20 dice dijo Dios produzcan las aguas nefesh viviente y por qué se le llaman nefesh viviente porque son animales que tienen movimiento y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos así que bajo este nefesh viviente se encuentran los animales y se encuentran las aves y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo nefesh viviente que se mueve otra vez la idea el nefesh viviente es un nefesh que se mueve versículo 24 dice luego dijo Dios produzca la tierra nefesh viviente según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así ustedes necesitan ver eso en está eso con lo que tú querías saber Javier si definitivamente la verdad es que no no sabía que la palabra nefesh se usaba también en la creación de los seres vivientes de la tierra en general pero siempre del mundo animal no de las no de las de la hierba o sea entiendo que en el versículo donde dice produzca la tierra toda clase de plantas y ese tipo de cosas no se usa la palabra nefesh pero sí para los animales y las bestias y el eso es lo que entendí sí eso es lo que dije ok puedo hacer entonces un alcance para ver si tal vez me estoy adelantando pero porque yo tenía la idea de que este aspecto del nefesh tenía que ver con justamente tenía relación con la conciencia pero me da la impresión de que al ser algo que también se aplica a la creación de los animales entonces no con lo cual pareciera que Dios crea vida que no tienen nefesh que son las plantas que si bien están vivos biológicamente pero no no tienen alma después crea seres que tienen nefesh porque pueden tomar decisiones digamos estoy haciendo una implicancia no digo que sea así pero me lo figuro de esta manera pueden tomar decisiones ahora de todos los seres que pueden tomar decisiones solo el hombre además de nefesh tiene el espíritu o sea sus decisiones como están como tiene conciencia de Dios entonces tiene decisiones morales mientras que el resto de los seres que tienen nefesh solamente se manejan por leyes instintivas y físicas pero no con habilidad crítica la habilidad crítica es lo que hace al hombre semejante a Dios por fuera de todo el resto de la creación es como con la idea que me quedé a medida que vos explicabas pero entiendo que me estoy adelantando y no sé si podemos llegar ahí ahora bueno sí yo creo que más adelante hay el concepto de imagen de Dios que hay ciertas controversias con ese concepto pero vamos a hablar un poquito de eso de lo que tú acabas de mencionar pero hay que cuidar en algo la palabra espíritu nota que la palabra espíritu también se utiliza para los animales no solamente para el hombre los animales también tienen espíritu de vida lo cual indica que la palabra espíritu no se está utilizando en este momento para describir la conciencia del ser humano en su relación con Dios sino para describir simplemente que la fuente de la vida y que lo que sustenta a estas criaturas que son distintas porque estas criaturas a pesar de que no son como el hombre tienen ciertas capacidades que el resto de la creación no tiene que el sol y la luna no tiene que la tierra no tiene las plantas no tiene son criaturas especiales porque hay cierto movimiento en ellas y este tipo de movimiento viene como resultado del espíritu de vida que estas criaturas tienen luego entonces el hombre como como nefesh se utiliza en la Biblia porque estamos dando solamente aquí un concepto muy limitado uno tiene que ver como la palabra nefesh se utiliza en diferentes contextos y cuando uno resume todo lo que esa palabrita encierra uno se da cuenta que la palabra nefesh es para hablar de el hombre en su mundo y la experiencia del hombre en su mundo en este sentido tú encuentras los animales que están en el océano su nefesh está atado a esa experiencia del agua está las aves de los cielos que su experiencia también está atada a esa experiencia en ese sentido hay una un énfasis en la palabra nefesh que conecta al hombre con el mundo en el cual vive y la palabra espíritu enfatiza en ese elemento de que su preservación y su existencia proviene de Dios y que Dios que sustenta eso no sé si está claro o sea un caballo y una vaca son almas perdón un caballo una vaca un perro son almas vivientes sí aquí yo lo estoy poniendo en aumento este es Génesis 1.20 que está hablando de los nefesh del agua y la palabra aquí la pueden leer dicen nefesh y esta sería la palabra hebrea así que se pronuncia nefesh aquí se ha traducido como criatura pero es nefesh lo que se traduce generalmente como alma no sé Javier si capta lo que estoy tratando de comunicar bueno sí o por lo menos en parte lo que pasa es que me deja pensando y no no tengo así alguna certeza como para seguir adelante tengo que escucharte sí el mismo aliento de vida el mismo aliento de vida que Dios sopló en la nariz al hombre es el mismo aliento de vida que tienen los animales sí sí lo que yo estoy tratando es que ustedes vean es que la palabra nefesh y la palabra espíritu son palabras son palabras que contienen mucho cada contexto enfatiza un área en particular entonces cuando usted va moviéndose a través de toda la escritura usted está viendo cómo esas palabras se emplean entonces cuando usted coge toda la evidencia bíblica usted se da cuenta de cómo estas palabras encierran un sinnúmero de cosas así que lo que tú dijiste Javier es cierto no se puede descartar porque yo creo que la Biblia hace esa relación en cuanto al hombre se refiere el hombre es nefesh desde la perspectiva de su mundo y es espíritu desde la perspectiva de su relación con Dios perdón además entiendo que eso digamos aunque aunque tomáramos el relato de Génesis como mítico o como meramente didáctico aún así digamos no perdería esa distinción que hace entre la creación del hombre y el resto porque la creación del resto está digamos si bien es Dios el originador pero está mediada por la producción de la tierra produce el mar y produce la tierra a los seres vivientes y en el hombre se ve la intervención directa de la mano de Dios como si digamos claramente el relator quisiera marcar esa diferencia exacto sí esos son aspectos que son muy importantes en el relato y hay otras cosas más que si uno estudia el texto con la problemática científica y tratar de armonizarla con la Biblia vienen otros otros problemas que surgen también como consecuencia de esto pero yo creo que recuerde Génesis fue escrito los primeros que leyeron a Génesis fue Israel Moisés escribe para que Israel entienda quién es su Dios y este pasaje a pesar de que nosotros lo miramos desde el punto de vista del hombre habla mucho de Israel detrás de todo esto pero nos estamos enfocando esta criatura que luego Israel entra en la misma categoría en ese sentido porque Israel es una criatura que surge de Dios y tiene unos propósitos en particular vamos a estar viendo esto pero en este sentido lo que yo quiero que ustedes puedan ver si la palabra Nefesh y la palabra Espíritu en hebreo sería Ruash son palabras que tratan de hablarnos del hombre en relación con el mundo y del hombre en relación con Dios puesto que la vida viene de Dios por medio de su Espíritu lo que lo sustenta en el área de la vida espiritual del hombre también hay ese elemento y el hombre entonces mantiene esta relación íntima con el Creador todo eso entra en esa categoría esta conciencia de existencia esta conciencia de él poder relacionarse con Dios que el resto de las criaturas no tienen lo hace a él un ser especial así que es una de las características del hombre propiamente en Génesis 2-7 nosotros encontramos que se utiliza entonces el concepto de espíritu de vida en Génesis 7-21 se utiliza el mismo concepto y se murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz todo lo que había en la tierra murió así que usted puede ver que el aliento de vida es una expresión para hablar de todo aquello que tiene movimiento y todo lo que tiene movimiento murieron porque ahí se incluyen dice lo que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganado y de bestia reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz murió así que usted puede ver que el espíritu de vida en este sentido hace esta conexión directa con Dios y todo aquello que Dios había creado con esta capacidad de existencia ahora Dios se la quita bien entonces entramos a un poquito entramos al concepto de imagen de Dios este es un concepto interesantísimo que nosotros no vamos a agotar hoy simplemente yo le voy a dar algunas cosas algunas de las problemáticas del pasaje y ahí entramos a Génesis 1 Génesis 1 26 dice y dijo Dios hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó lo bendijo Dios y dijo multiplíquese fructificado y multiplicado llenar la tierra sojuzgarla señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra entonces viene la pregunta la pregunta es ¿qué es la imagen de Dios? ¿qué es la imagen de Dios? tradicionalmente se ha entendido la imagen de Dios como las cualidades que el hombre posee que son similares a Dios las cualidades que el hombre posee que son similares a Dios conciencia moral rectitud moral elementos como ese entonces se ha entendido tradicionalmente se entiende de esa manera que haya cierta verdad en eso es probable porque definitivamente el hombre cuando fue creado por Dios Dios colocó en él ciertas cualidades subjetivas que lo definen Dios es un Dios relacional y la criatura que él ha creado el hombre es un ser relacional en ese sentido hay hay una imagen de Dios ahí presente el concepto de imagen de Dios también se entiende bajo el trasfondo de la idolatría yo no voy a tocar esa área para no confundir más la situación pero también se entiende en ese contexto pero aquí en particular la pregunta es si imagen de Dios la está definiendo Moisés o no la define entonces el otro significado es que aunque si se sobreentiende que el hombre que Dios creó tiene cualidades divinas se parece a Dios desde el punto de vista moral no obstante eso no es eso no es lo que Moisés quiere comunicar entonces ¿qué sería lo que Moisés quiere comunicar? bueno lo que hoy día se ha defendido más y yo tiendo más a eso porque en el Nuevo Testamento creo que hay evidencia es la idea de que la imagen de Dios es que Dios hizo al hombre un pequeño Dios ¿qué significa eso? estoy usando una palabra que pueden traer esta controversia precisamente por eso para que uno piense en el Salmo 8 Salmo 8 3 esto es lo que dice dice cuando veo tus cielos obra de tus manos y la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? el hijo de hombre para que lo visite le has hecho poco menor que los ángeles entonces en el hebreo dice le has hecho poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre la obra de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas bueyes todo ello asimismo la bestia del campo las aves de los cielos y las peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar entonces las conclusiones que muchos han llegado es que la imagen de Dios no es tanto la naturaleza del hombre sino el oficio del hombre Dios creó a un hombre a su imagen y a su imagen significa que él habría de ser señor sobre la creación así como Jehová es señor sobre toda la creación en este sentido la imagen de Dios significa que Dios hizo al hombre un pequeño rey y al utilizar el concepto de lo hizo un poco menor que Dios para indicar esa relación es menor que Dios porque él no es Dios es una criatura pero poco menor que Dios porque él está haciendo lo que Dios hace pero como criatura en este sentido él está entrando en el dominio de la creación así como Dios es rey sobre toda la creación el hombre ahora es a imagen de Dios porque él está ahora creando él es el creador de todas las cosas perdón él está reinando y él está reinando sobre la creación de Dios y eso es lo que el Salmo 8 nos dice él dice que es el hombre el hombre es insignificante sin embargo tú lo has colocado bajo la sobra de tus manos él tiene el señorío de lo que tú hiciste entonces se está mirando al hombre con una una posición tremenda bien elevada porque todo todo lo que Dios ha hecho ahora está ha sido colocado sobre la autoridad del hombre en ese sentido es que se estaría hablando de lo que es la imagen de Dios y yo creo que en el pasaje cuando dice que Dios lo hizo a su imagen se enfatizan esos elementos se enfatiza de que el hombre Dios le trae la creación la coloca bajo su mano lo hace señor le dice que lo está haciendo para que señore sobre toda la creación dice el versículo 27 y creó 1.27 y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó y los bendijo y les dijo hagan esto multiplíquense llenen la tierra señoreen sobre ella entonces aún la idea de multiplicarse ¿qué significa multiplicarse? a ver en ese como multiplicarse cuando Dios crea Dios crea clases de animales clases y es un concepto interesante cuando se mira a la luz del concepto de la evolución pero Dios creó clases una clase son aves otra clase son animales de la tierra del campo y otra clase es ser humano en este caso una clase especial y ahora ellos tienen una habilidad en este caso el hombre en particular que es el enfoque el hombre es especial porque a pesar de que otra creación poseen ciertas cosas que el hombre tiene no obstante el hombre tiene algo más y en este caso esta idea de multiplicarse es tiene tiene relación con creación porque es el hombre a través de su unión llenando la tierra poblando la tierra y de hecho a veces se habla en salmos como tú me creaste en el vientre de mi madre indicando esta relación entre como Dios continúa el acto de la creación a través de ese mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra pero ese multiplicarse y llenar la tierra está conectado con la idea de sojuzgarla y ser señor sobre ella y sobre todas las cosas que hay en ese sentido es que se entiende hoy día la idea y esto ha venido como resultado de hacerse un estudio más contextual del antiguo testamento y de la historia del antiguo testamento cuando llegamos al nuevo testamento encontramos ciertas ideas parecidas más adelante las estaremos viendo como en colosenses capítulo 1 donde se llama Cristo la imagen de Dios porque se llama la imagen de Dios en ese pasaje que es lo que se está comunicando cómo está conectado con la creación pero generalmente nosotros hablamos de la imagen de Dios como en el mundo cristiano se utiliza el concepto de la imagen de Dios para enfocarse sobre las cualidades que se semejan con las cualidades de Dios como dije eso no se puede negar la pregunta es si eso es lo que trata de enfatizar el pasaje eso es uno de los de los yo creo que el pasaje se está hablando el hombre como imagen de Dios en estos versículos es para enfatizar en ese elemento de cómo Dios ha colocado al hombre y lo ha hecho un representante un representante de la creación en donde el hombre ahora ejerce las mismas facultades y la misma autoridad que Dios posee pero ahora es mediada a través de esta criatura y esa es su imagen y ahorita yo mencioné el concepto de la idolatría como esto está también asociado y hay cierta relación con esto que yo acabo de decir también quién es la perfecta imagen de Dios en ese sentido como dije el salmo yo creo que eso es lo que está hablando alguna pregunta sobre ese punto yo sé que me parece diferente a lo que ustedes han escuchado en otras ocasiones bien interesante sí porque yo siempre tenía la primera la primera posición que mencionamos la facultad de pensar la facultad de amar la facultad de perdonar yo lo relacionaba con eso también todas esas cosas definitivamente son parte de la manera en que Dios ha creado a este hombre que entiende a Dios y entiende la manera en que él debe de vivir y la manera en que debe de relacionarse así que como criatura y el conocimiento que él tiene de su creador yo creo que todas estas cosas son propias de él porque Dios creó un ser especial un ser que tiene la capacidad de relacionarse de comunicarse con Dios de entender a Dios de poder adorarlo y entender por qué lo adora no es un no es una bestia que se rige por instinto es un ser relacional que es lo que distingue al ser humano de cualquier otra creación así que parte de ser hombre verdaderamente hombre es tener esa capacidad de poder entender a Dios y poder relacionarse y como resultado entonces esas cualidades que él ve en Dios son las mismas que él va a reflejar mientras esa relación exista pero el punto es que yo creo que en el pasaje la imagen de Dios se enfoca más en ese elemento y como dije cuando llegamos a ver a Cristo como imagen de Dios o a veces se habla del hombre como imagen de Dios y se habla en el contexto de la mujer es interesante porque se dice que el hombre fue creado a imagen de Dios pero es para hablar del hombre en particular cuando Pablo habla de la relación que tiene la mujer con el hombre dice que el hombre fue creado de imagen de Dios y por lo tanto entonces viene esta idea de sometimiento y de orden jerárquico en la relación familiar y otra vez pues me parece a mí que se está mirando el concepto de imagen de Dios no desde el punto de vista de las cualidades morales sino del lugar que Dios le ha dado al hombre dentro de la creación porque si fuera así la imagen de Dios también la tiene la mujer pero Pablo la utiliza mirándolo desde este otro punto un poco diferente y en este caso aquí en particular pues creo que el concepto de imagen de Dios tiene así también un alcance Saúl bueno en particular a mí la idea de que la imagen de Dios está en el hombre también asociada a su señorío en la tierra digamos si lo había escuchado antes y la comparto plenamente digamos es parte de lo que lo hace similar a Dios en su ámbito algo similar como a lo que se dice que Dios la autoridad que le dio al sol sobre el día y a la luna sobre la noche ¿no es cierto? que enseñoreen que se enseñoreen hay algo que digamos parece muy evidente que quiere representar después la escritura porque habla de que es el hombre el que le puso nombre a los otros seres de la creación y en realidad cuando Dios habla con nosotros nos dice que nos puso nombre también o sea hay muchos paralelos pero eso también trae a colación la idea Javier ¿qué significa entonces poner nombre? pienso que digamos es el que de alguna manera la identidad de ese ser no puede estar separada de aquel que es su señor sí pero hay un elemento interesante en ese concepto ah bueno después sigo con lo que quería decirte porque a ver quiero ver que falta ok es donde viene el concepto imagen de Dios también porque dice que Dios trae todos los animales y se los entrega a Adán para que le ponga nombres entonces ¿qué significa que Adán le pone nombre a esos animales? está asociada con su señorío Adán como señor sí, sí claro claro entonces recuerda la historia de Daniel Daniel viene y llega a este lugar y le cambian el nombre cuando José entra a Faraón le cambian el nombre ¿quién le cambia el nombre? su señor para indicar que él tiene señorío sobre esta persona a quien le cambia el nombre ahora eso significa que digamos en realidad los animales veían a Adán como el señor de la creación ahora también eso tiene la implicancia de que o creo yo digamos tal vez más adelante vamos a llegar de que al recuperar Jesús la verdadera humanidad que se perdió con Adán él es el hombre semejante a Dios el que vuelve a ser semejante y en ese sentido también el relato de la creación tiene la implicancia de que si cae el señor cae la creación con él la creación no puede subsistir o mantenerse con un señor caído de la misma manera nosotros digamos como raza si Jesús hubiera caído nosotros no tendríamos ninguna alternativa pero si él permanece entonces su creación permanece por eso es que cuando la Biblia dice que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no dice a los que se habían perdido dice a lo que se había perdido indicando con eso que su obra no es una obra simplemente para salvar al hombre sino también para salvar su mundo y eso se ve porque como tú acabas de señalar cuando el hombre pecó también la maldición cae sobre no solamente sobre Adán o sobre Eva cae sobre el mundo sobre la creación y la redención pues es invertir eso es Dios salvando al hombre y salvando también a su mundo por lo que ahorita estábamos hablando el hombre es un hombre físico en un mundo físico y por lo tanto se requiere también la salvación del cosmos la salvación de la creación ahora entrando a este elemento le voy a dar un detalle puede ser controversial no vamos a tener tiempo para analizarlo pero se lo voy a soltar esta idea de poner nombre y vamos a terminar ya mismo con un último punto y la semana que viene entonces vamos a continuar este noten lo que dice Génesis si entendemos que este acto de poner nombre que pasa a través de toda la Biblia cada vez que se pone un nombre es para indicar yo tengo señorío sobre ti cuando ahora Dios llama a Adán que es su virrey que es su representante en la tierra como el rey Jehová es el rey de reyes y Adán es un rey de ese rey Dios entonces llamó a Adán y le dijo ok ahora pon tu nombre sobre las criaturas porque tú tienes señorío sobre ellos y por tanto ponle nombre ¿pueden ver eso? sí ok ahora viene lo interesante nota lo que dice el versículo 23 de Génesis 2 dijo entonces Adán esto es cuando Adán ve que no tiene no hay ninguna criatura como él le ha puesto nombre a todo pero ahora encuentra que no tiene una criatura como él bueno vamos a leer desde el 20 dice y puso Adán nombres a toda bestia y aves de los hielos y a todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová dijo versículo 21 y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne nota que dice el pasaje que Dios creó la mujer y la trajo a Adán y dice en los versículos anteriores Dios coge trae todos los animales y se los da Adán para que le ponga nombre y ahora coge trae a la mujer que había creado y se la trae a Adán y que hace dice entonces dijo Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne así que le está planteando la unidad que existe entre él y Eva esto será llamada varona porque del varón fue tomada ¿qué pasó ahí? ¿quién le dio nombre a la mujer? Adán ¿qué relación tiene? es que Dios la trae a Adán no es Dios quien le da nombre sino que es Adán quien le da nombre y no solamente aquí más adelante en el capítulo 3 es Adán quien viene y ahora vuelve y le pone nombre a Eva o le pone a la varona ahora le llama Eva pero en este contexto en particular es interesante por el hecho de que Dios coge trae a los animales trae a Adán y los trae para que le ponga nombre y luego entonces crea ahora lo que le faltaba lo que Adán veía veía a todos los animales con su pareja y él no tenía y le está poniendo nombre a todos cada uno de ellos y ahora llega entonces y se da cuenta que él no tiene entonces ahora viene y Dios se la trae para que le ponga nombre y le dice este es el nombre que va a tener va a ser varona dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban bien hasta ahí ¿cuáles son las implicaciones? bueno las implicaciones es que es lo que vamos a estar viendo también ahora como dije esta es la última porción que vamos a estar analizando las implicaciones es que Dios ha creado a Adán como el representante de su creación y ha colocado bajo su señorío toda la creación y yo creo que el pasaje está hablando que también el señorío incluía a la mujer ahora un señorío que Adán entiende que no es de hecho ni aún el señorío que Adán tenía sobre la creación el señorío no era para que maltratara la creación el señorío de Adán era para que hiciera lo mismo que Dios hace Dios a su creación la sustenta la protege y busca siempre los mejores intereses para ella pues Adán como imagen de Dios tenía que hacer lo mismo con la creación tenía que velar por la creación y dentro de esa de ese señorío también fue colocada la mujer para que participara de ese señorío la mujer a pesar de que estaba colocada bajo el señorío se le llama aquí ayuda idónea este elemento que Adán entiende que es especial para él ahora esto es importante cuando llegamos al Nuevo Testamento nosotros podemos ver toda esta relación que Pablo plantea Pablo cita en Efesios 5 este pasaje en particular para decir que la misma relación que Eva tenía con Adán es la misma relación que la iglesia tiene que tener con Cristo y de la misma forma en que Cristo es la cabeza salvadora de la de la iglesia Adán también habría de ser la cabeza salvadora de la mujer en este caso eso es lo que implicaba el señorío entonces eso es importante y este es mi último punto para poder entender la persona de Adán hasta este momento Adán se refiere a un hombre singular hasta este momento Adán es singular ¿qué es Adán? ¿qué significa Adán? bueno nosotros hablamos ahorita que Adán viene de la palabra Adamash que es tierra para indicar que él surge de la tierra para hablar de su estado como criatura todo esto que nosotros hablamos pero la palabra Adán en la Biblia y esto es importante entender algo porque a veces se comete un error que yo lo veo muy a menudo la etimología de las palabras la etimología de las palabras es decir el significado etimológico de cómo las palabras surgen no siempre determina el significado de las palabras ¿me entiendes? y yo siempre pongo el 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 sustantivo individuo ¿no? originalmente individuo significaba la unidad total de las partes viene del latín individuo esa era la unidad total de las partes para nosotros individuo es una parte de la totalidad se pierde la unidad mientras que originalmente hablaba de la unidad así que si usted ahora cuando se está comunicando con alguien piensa en el significado original el significado etimológico de la palabra pues usted va a darse cuenta no es entendible lo que se está diciendo porque las palabras cambiaron de significado pues lo mismo pasa con Adán la palabra Adán muchos la entienden etimológicamente como rojo porque la tierra entonces la asocian con el color de la tierra porque la palabra se utiliza para eso así que muchos tratan de ver su origen de allá entonces a veces yo veo que las personas vienen y dicen bueno las palabras etimológicamente significa voy ahora a exagerar la cosa aquí no significa rojo por lo tanto estamos diciendo que Adán cuando pecó se puso rojo de vergüenza y por eso se le ha dado el nombre de Adán ya yo estoy llegando a conclusiones usando el significado etimológico de la palabra que no encajan en el sentido pues lo que quiero decir con todo esto es que la palabra Adán en el contexto bíblico es un nombre que expresa colectividad y expresa a la misma vez un individuo como dije al principio del relato es Adán solo y se le llama Adán a este ser y la palabra Adán significa hombre o humanidad esas son esas son las ideas que están ahí hombre o humanidad ya no es tratar de verlo desde el punto de vista surge de la tierra y el color de la tierra no es simplemente la palabra Adán se está utilizando para describir a este esta criatura que se ha creado con todas estas capacidades especiales y como imagen de Dios y a este hombre se le llama Adán y Adán es la humanidad ¿cómo sabemos que la humanidad? porque además de ser singular es también un nombre colectivo que incluye una multitud de individuos no es solamente un individuo sino que incluye una multitud de individuos y esto es muy importante para entender la doctrina de la representación en el Nuevo Testamento la doctrina de Cristo la palabra Cristo de igual manera no es un nombre singular es un nombre colectivo en el Nuevo Testamento esas cosas se pierden de vista cuando usted empieza ahora a entender como nombres que son singulares en ocasiones pero encierran un significado colectivo usted va a entender mejor la relación Cristo-Iglesia usted va a entender mejor a Pablo cuando dice que nosotros estamos sentados a la diestra de Dios porque Pablo está viendo esta unión entre lo singular y lo colectivo y en este caso Adán es un nombre singular pero es un nombre colectivo simultáneamente y eso nosotros lo vemos por ejemplo en Génesis 5.1 dice este es el libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y dice y llamó el nombre de ellos Adán ahora ¿quién es Adán? es un nombre colectivo en este momento se está viendo como varón y hembra entonces algunos han llegado a la conclusión de que cuando Dios creó al hombre no era ni mujer ni hombre porque ahí dice que los creó varón y hembra así que eran las dos cosas simultáneamente el primer individuo era ambas cosas simultáneamente son conclusiones que se sacan pero yo le digo lo que algunas de las conclusiones que se han llegado pero el pasaje simplemente está diciendo que Adán el nombre Adán incluye en este versículo incluye a ambos al hombre y a la mujer así que es un nombre colectivo para hablar de estos dos elementos ahora lo interesante es en Génesis 6 1 y hay otros más no pero le estoy dando un ejemplo en Génesis 6 1 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas etcétera etcétera ahí donde viene este la Dios va a destruir a la humanidad por causa del pecado pero note el pasaje dice comenzaron los hombres a multiplicarse la palabra hombres que aquí ha sido traducida en plural en el hebreo es singular y es Adán cuando Adán comenzó a multiplicarse y que Adán es entendido como un individuo es entendido como varón y hembra y luego es entendido como la multiplicidad la multiplicación de Adán en cada uno de estos individuos que surgen en el mundo así que ahora Adán es mucho más que dos ahora incluye toda la humanidad que ha surgido de estos dos y estos dos se originaron en aquel uno esa es la relación que se va colocando interesante y usted puede ver que cuando Dios le entrega al señorío se le está entregando a Adán e incluye dentro de ese señorío a la mujer y luego entonces es que viene la separación ¿verdad? Dios separa este Adán y este Adán cuando Dios lo separa lo convierte en uno y por eso se habla de serán una sola carne otra vez y ese es un concepto interesante otra vez cuando nosotros lo miramos a la luz de Efesios como Pablo utiliza estos conceptos para describir a Cristo y la Iglesia Pablo describe a Jesucristo como un segundo Adán y presenta que la Iglesia es el complemento es lo que hace total a este Adán este Adán que estaba separado ahora es unido y Pablo utiliza el concepto de serán una sola carne y habla de este concepto como un misterio y él dice que es el concepto eso es lo que existe entre Cristo y la Iglesia usted puede ver cuán abundante es esto que nosotros estamos leyendo no podemos simplemente limitarlos a Adán y Eva sino que tenemos que ver cómo es que la Biblia utiliza esto que está revelándose al principio de la historia de la salvación para ser utilizado para interpretar luego a Jesucristo mismo y eso es lo interesante de todo esto como ahora bajo este trasfondo nosotros podemos entender lo que Cristo ha hecho por la raza humana y cómo Cristo es llamado un segundo Adán porque es llamado un segundo Adán la Iglesia es una una segunda Eva todo esto usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento así que es esta unión que se está presentando y Adán posee un carácter representativo en el relato y yo creo que vamos a dejarlo aquí y quiero hablar un poquito más de eso a ver si no se me olvida a la semana que viene porque me parece que es fundamental para poder entender a Adán y el carácter representativo de Adán dentro del relato de la creación muchos niegan no diría muchos sino algunos que niegan que Adán sea el representante de la raza humana se dan cierta argumentación una argumentación moral donde eso sería injusto el que Adán fuera constituido un representante de la raza humana por las implicaciones que eso tiene pero puesto que tiene relevancia para poder entender la obra de Jesucristo pues nosotros vamos a estar tocando la semana que viene el carácter representativo de Adán con eso entonces terminamos y entramos en el Adán creado para adorar y luego la caída del hombre así que todo eso nos ayuda a entender que estas criaturas que Dios ha creado es una criatura especial con todas estas capacidades que Dios ha puesto en él y bien lo dejamos hasta aquí no sé si tiene alguna pregunta no, está interesante muy bien está interesante muy bien yo lo grabé si quieren luego escucharlo otra vez pues entonces yo solo voy bien pues vamos entonces a terminar si no hay nada más vamos a ahora preoremos querido Padre en nombre bendito de Jesús le damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra poder penetrar más y más Señor en el estudio de ella capacítanos para poder apreciar Señor todo cuanto tú has hecho por la raza humana lo abarcante Señor de tu obra de la redención y como tú has deseado Padre volver la humanidad a ese estado de perfección original que tú le habías dado y te damos gracias porque en Cristo tú has revelado el principio de la historia de maldición y el fin de la historia de gloria Señor que tú habías diseñado para la razón humana y que un día finalmente habríamos de alcanzar gracias a la obra que Jesucristo ha realizado bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdenles a que cada día puedan ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo en el nombre de Jesús muy bien hermano pues bendiciones a las 6 o a las 7 no a las 6 a las 6 yo lo bendigo muy interesante bien interesante bien interesante nos vemos mañana ok bendiciones bendiciones Manuel también salud salud salud